Música Desearte bien no quiero Mejor vete a la chingada No sé quién te conocí, me has hecho tan infeliz Porque eres tan desgraciado Quise llenarte de amor con todo mi corazón Pero no quisiste nada Y ya me he dado cuenta Que tú no vales nada Esta la perra de mi casa Ya ha levantado la pata Por hacerle la pipi La perra se queda a ti Porque eres tan infeliz Te largas a la chingada Pa' que te vayas feliz Voy a darte algo de mí Te regalo una patada Pa' que sientas el dolor Que traigo en mi corazón Voy a darte una arrastrada Ojalá te vaya bien Pero bien de la chingada No eres lo que yo pensé Y ya no te quiero ver Te largas a la chingada Música Y ya me he dado cuenta Que tú no vales nada Esta la perra de mi casa Ya ha levantado la pata Ya ha levantado la pata Por hacerle la pipi La perra de mi casa La perra se queda a ti Porque eres tan infeliz Te largas a la chingada Pa' que te vayas feliz Voy a darte algo de mí Te regalo una patada Pa' que sientas el dolor Pa' que sientas el dolor Que traigo en mi corazón Voy a darte una arrastrada Ojalá te vaya bien Pero bien de la chingada No eres lo que yo pensé Y ya no te quiero ver Te largas a la chingada Música